Oye, y si tuvieras que trascender el día de hoy, en este momento, al acabar este video Y tuvieras que reconocer que no tienes absolutamente nada Me daría miedo, no quisiera que nunca acabes de acabar el video Hmm, chécate Pero es muy buena pregunta Chécate Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los entes a este su canal, Vida Factory Para nosotros es un gusto que nos abran las puertas de su dimensión mental Porque hoy les traemos algo que es verdaderamente importante Como todo lo que hacemos, en realidad nosotros lo consideramos importante, ¿verdad? Y estoy acompañado de esta extraordinaria mujer que es Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, agradecida como no tiene ni idea Por un día más Y más que un día más, todas las experiencias que tenemos en el día Porque si lo dejáramos como un día más, es como empezar a vivir por default, ¿no? Lo que ya hemos hablado en otros días Sí, o sea, es despertarte, tengo que ir a trabajar, soportar a X o Y persona En el trabajo, en el transporte, en tu casa, soportarte a ti mismo Pero hoy te traemos una idea completamente relevante Que puede hacer que tu chip cambie un poquito la manera de ver las cosas O incluso, pues, pueda llegar a cambiar tu vida si tú lo decides Y tomas esa decisión, pero es importante, ya lo hemos escuchado por varios lugares En muchas circunstancias, que uno debe de sentir el desapego ¿Qué es el desapego? Realmente el no considerarte propietario ni dueño absolutamente de nada Ni de situaciones, ni de personas, ni de cosas materiales Que dependas o necesites de cosas externas Y solamente cuando muchas personas lo han narrado O me ha tocado convivir con seres que ya están en un momento crítico de verdad en su vida Que saben que van a trascender y que van a dejar este espacio terrenal Se dan cuenta de que, güey, nada importa Nada absolutamente importa, ni siquiera tu estorboso cuerpo que es Que es biológicamente somos Que claro Somos viejos Sí, pero como la otra vez lo comentábamos Entre tú y yo Tenemos pláticas antes de los videos Si lo ponemos desde esta forma El cuerpo sí, al final del día va a terminar siendo nada Sí, desde luego Pero, ¿por qué no ahora que lo tenemos? Darle Un respeto El respeto que se merece Sí, 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 digo Y si vieras todo ese toque de ver tu cuerpo con el respeto que se merece Y vieras todo lo externo con el respeto que se merece Y si dejaras de decir que esto es mío Que dejaras de hacer eso ¿Qué fue lo que nos pasó a nosotros? Particularmente nuestra experiencia El día que me di cuenta y acepté aún rotundamente De que no tengo nada Y no soy dueño de nada Y no estamos hablando precisamente de cosas materiales No, de va mucho más profundo Y en varias cosas Las cosas materiales Cuando te haces este tipo de preguntas De verdad que ya las dejas en un lugar completamente Ay, como que así Arrumbado Pero dentro de ti mismo dices ¡Wow! Lo único que tengo es mi ser que es eterno Es lo único Y no lo cuido No lo respeto No le doy el valor que verdadera Y mantenimiento Y mantenimiento No resguardo ese tesoro que yo tengo Que es únicamente mío Y que nadie me lo va a quitar No, aparte Bueno, yo les voy a platicar Ya que estamos en confianza Una de mis experiencias Estamos solos Nadie te va a ver Nadie te va a ver Ni escuchar Que cuando yo me di cuenta Cuando empecé a experimentar Lo que en verdad era Sentirte desapegado De todo lo externo Te sientes libre En verdad Empiezas a darte cuenta Que no tienes En primera Que aparentar nada con la demás Gente En segunda No tienes por qué Sentirte afligido Por nada que no sea Más bien Por nada que no esté En tus manos arreglar Porque mucha gente Yo conozco que Se preocupa Que porque la vecina Que porque el otro Que porque el otro O sea Eso es descuidarte a ti mismo Verdaderamente Ese es el significado De ese tipo de acciones ¿Cuántas veces Pierdes tu poder Tu poder de pensamiento Lo incrustas en En críticas En juicios En cosas que De verdad No te llevan a absolutamente Más que a obscurecerte A bloquearte Y hacer que todo Se vuelva más pesado Más cansado Y más pensado Más se deteriora La cabeza La traes toda aturdida Y no te detienes Un momento Para tomarte un tiempo Para ti Y si te lo tomas Lo tomas a veces Con miedo Porque estás tú solo Y te empiezas a atormentar Tú solito O sea Hazme el favor No es Te subes al tren del mame Pero si en tres patadas Ya estás arriba No yo siento Que es súper importante Que en verdad Seamos conscientes De que La vida es tan rápida Es así En un chasquido Se te va Y si realmente Empiezas a desapegarte De cosas De situaciones De personas De cosas De todo De cosas que tú crees En realidad de todo Las vas a ver De una forma Totalmente tan liberadora Que te vas a dar cuenta Que no necesitas tanto Te vas a enfocar en ti Y es ahí donde vas a comenzar a creer Y parece Parece algo del universo Como que el universo Le gusta hacernos bromas Y burlarse de nosotros Pero de verdad Que más Llegan cosas Vuelas hacia ti Más que bromas Siento que Nosotros no estábamos Capacitados Para el lenguaje del universo No Nadie se capacita para eso Si no sabemos Ni hablar ruso Ahora que está de moda O sea Yatsa Yatsa Ay cálmate Comercial Ya ya Y es algo que En verdad Dejamos pasar Y lo damos por un hecho Pero Es algo muy importante El darte cuenta De en verdad Lo que Más bien El darle El ¿Cómo? El mérito El aplauso El mérito Algo que en verdad Lo merece Sí Es algo que te quitas Un peso De encima O sea Imagínate Yo Hay veces que El este ¿Cómo le decían? Son clases de historia Espérenme ¿El pipila? Sí le decían pipila El pipila ¿Cómo le decían? El tabicote Claro Lo vieron en la primaria ¿Qué no? El pipila Que traía La piedrísima Cargada en la espalda Así te sientes tú En serio Así me ha pasado Que me siento tan estresada Enojada Frustrada Y a veces no me doy cuenta Porque cuando me tomo el tiempo De respirar Ver a mi alrededor Y decir A ver ¿Qué es lo que en verdad Me está cagando? Sí Porque soy muy honesta conmigo Es algo en lo que estoy trabajando Importante Porque Eso me ha liberado Como no tiene ni idea Entonces cuando cacho Lo que en verdad Me está cagando Y lo traigo así Lo dejo ir Me relajo Y digo A ver ¿Qué pasa? Cálmate Te abalda tú De ese de payaso Bueno Que pase lo que tenga que pasar Sí, exacto No te esperes hasta Los momentos críticos Para darle Relevancia E importancia A lo que verdaderamente Lo tiene De verdad que Es Debes de ser congruente Contigo mismo Deber O sea No sé cómo Cómo decirlo A veces Esa parte de Güey Deja de pendejear Con cosas que realmente No valen la pena Que van a ser obsoletas Tanto como nuestro cuerpo Porque un día Vamos a dejar esta cosa Que Si estás en este momento Enfermo O te has enfermado Es realmente un estorbo Y debemos de entender Que en este paso de vida Es muy corto Y qué mejor manera De vivirlo Pues tranquilo Sano Fortalecido Y en paz contigo mismo No te intoxiques Ni física Ni mentalmente No ingieras cosas Que sabes que te van a A provocar algún problema Y que vitalmente En el momento que Que te des cuenta Que te desapegues De varias cosas Te vas a sentir libre Vas a ver las cosas Desde afuera Vas a poder hacer Una proyección De lo que quieres desarrollar Y si tú quieres Te vas a poner a hacer ejercicio Vas a cambiar de trabajo Vas a cambiar de celular Vas a cambiar Porque las cosas Van a cambiar Y te vas a dar cuenta De que mientras más deseches Más van a venir cosas nuevas Y más vas a tener huecos Para poder experimentar Lo que el campo cuántico Lo que la grandeza Lo que el Junyo Alintón Lo que tú No importa Cómo quieras llamarle Dios mismo Quiera darte para ti Porque es algo Que te mereces Que nos merecemos Simplemente porque yo creo Para mí Y prefiero creer que es así Podemos ser pronóicos Cada uno de nosotros Ese es mi pensar Sí, claro Me voy a meter así Para que me deje hablar ¡Ay! No, porque me voy a decir ¡Ay! Es que si no me deje hablar O sea, no me deje hablar No, perdón Salió, salió No, yo no soy muy Bueno Apegada a lo de Feng Shui Y nada de eso De todas las energías Pero Sí estoy consciente Por llamarle como nombre Sí soy consciente Que todo Todo, todo, todo Todo lo que está A nuestro alrededor Tiene energía Entonces yo he hecho Ese ejercicio también De depurar closet Maquillajes Cosas que ya no ocupo La mente Sí, exacto Que te das cuenta Que así como va Cosas nuevas regresan O sea, es el hecho De verdad De sentir el desapego De no sentir De ¡Chim! Voy a dejar ir esta blusa Ya no la voy a tener No, o sea La vas a dejar ir Pero te va a llegar algo mejor Y no estoy hablando Precisamente de cosas materiales Ok No, pero es un buen ejemplo Ponte a ver a tu alrededor En tu dimensión Y ve cuántas cosas tienes Realmente que no sirve Que no utilizas Que las tienes Porque te recuerdan a alguien O te recuerdan a algo O simplemente Están ahí Porque ahí te gusta tenerlas Y están ahí Así son tus pensamientos Yo soy de esas imaginadoras Así son tus ideas Así son tus creencias Entonces necesitas actualizarte Para poder recibir Lo que Lo que te mereces Si es que estás trabajando en ti Y estás teniendo Un camino evolutivo En el cual quieres despegar Es tu decisión Se puede Anímate Descúbrete Descúbrete Y date cuenta De las ciencias que nosotros Que nosotros decimos Porque la verdad No es la verdad Cada quien tiene Cada quien tiene su verdad Cada quien tiene su perspectiva Atrévete a experimentarlo Y lo que nosotros hacemos Aquí en el canal Es darte esa pauta Esa iniciación Para que tú vayas Descubriendo tu camino Y al final del día Vueles sin ningún problema Porque todos nos metemos Es más Al ratito Después les vamos a contar Algo ahí Que tenemos una idea Pero todo esto Te ayuda Para que todo se Se vaya Aclarando Y vayas siendo tú Y vayas descubriendo Descubriendo Perdón Tu forma de vibrar Voy a compartirles algo Que antes yo era Muy, muy así Muy penosa Y todo me daba pena Ya saben De esa típica chava Súper insegura Esa cosita Así, exacto Y me animé A cortarme el cabello A ver, si se dan cuenta Lo traigo Corta Y si no se habían dado cuenta Pues ya lo miran Y traigo así Todo lo de abajo Y a mí Todo el mundo Me empezaba a decir ¿Por qué te lo cortaste así? Pero con unas caras Así como De que me estaba viendo Bien horrible Como si ellos lo trajeran Sí, exacto Hasta que me di cuenta Que Desde el día Que lo hice Hasta el día de hoy Hago las cosas Porque no quiero Que el día de mañana Me arrepiento De lo que no hice En serio Solo es Un momento El que tenemos Un respiro Una oportunidad Dense La oportunidad Ustedes de hacerlo De experimentarlo No importa lo que los demás digan No importa lo que los demás piensen Lo que importa Es lo que ustedes sientan Lo que ustedes crean Y como ustedes Se visualicen No importa nada más Más su perspectiva Hacia ustedes ¿Ya puedo hablar? ¿Ya puedo hablar? Ya, ya Ya venga Te dejo No, pero es de suma importancia Nunca vas a ser más joven Que en este momento En el que te encuentras Nunca Jamás va a volver a ser Ese día Y este momento Tan increíble Como lo es ahora Y date cuenta Que tan virtuoso eres Si eres de esas personas Que tienes Cuerpo Todas tus manos Perdón Tus manos Tus pies Todo tu cuerpo Lo tienes trabajando O sea En ese esquema Tienes posibilidades De hacerlo todo Y de cambiarlo todo Si eres agradecido Date cuenta Que no tienes nada Y Anímate A realizar Un cambio en tu vida Que la grandeza Te esté esperando De verdad De verdad Sin más por el momento Por hoy Nos damos por bien servidos Agradecidos Nos vemos próximamente Suscríbanse Carajo Bueno si quieren Si les estamos ayudando Antes de irnos Antes de irnos La dinámica Que les íbamos a contar ¿De qué? Los suscriptores A eso Lo dejamos para el otro video Bueno Está bien Nos vemos Adiós ¿Te gustó? Suscríbete Dale like Y compártelo Nadie va a detener La revolución espiritual Que estamos creando Ni tu absoluto poder En tu camino evolutivo Y recuerda El éxito de Vida Factory También es tuyo